Con tranquilidad hasta que se constituyan las Cortes el 21 de mayo y esperando a integrar los resultados de las municipales y autonómicas del 26 de mayo. Así se tomará el PSOE las negociaciones de los próximos días. Busca primero acuerdos programáticos. Hablaremos con todos los grupos, pero vamos a hablar de propuestas para el país. Eso va a ser lo más importante. Y luego ya veremos en función de esas propuestas las mayorías que hacen falta. Pero bueno, tenemos mucha experiencia también de generar mayorías, de alcanzar acuerdos sin necesidad de coaliciones. Todo está abierto, dicen los socialistas. No renuncian a nada y hablarán con todos los grupos con representación. Y en todo caso habrá que preguntar al resto si están dispuestos a dejar gobernar a la fuerza más votada. Si van a respetar el mandato que se han expresado en las urnas. Todos deben reflexionar sobre lo que pasó este 28 de abril. Él elogia los acuerdos alcanzados hasta ahora con Unidas Podemos. Entiende el grito de con Rivera no. Por la oposición destructiva dice que ha hecho la formación de Albert Rivera. Lo único que puede aspirar es a sobrevivir como partido. Pero sus objetivos políticos no los ha conseguido. Por lo tanto no estamos en esa situación. Los socialistas piden reflexión a Ciudadanos y que los partidos de la derecha se aclaren y decidan quién lidera. Y les pide una actitud más cívica también de cara a las elecciones del 26 de mayo.